No se preocupe, señor. Estoy seguro de que hará mucho ejercicio en prisión. Debí haberlo visto muy bien. Parece que tiene mucha prisa, señor. Hasta olvidó las gemas que robó. ¡Consérvalas! ¡Insisto! ¡Qué demonios! ¡No pierdo nada! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Buen intento, zorro! ¡No puedes saltar tan lejos! Es cierto, pero creo que ya se me ocurrirá algo. Da un lado, Oscar. ¡Eso le va a doler! ¡No! 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 Salen a la oscuridad Luchando contra el mal Pues solo busquen bien el zorro Proteja la ciudad Que se prepare el mal Pues viene a justiciar el zorro Al cielo llegará Y siempre va a luchar Arriba muertes el zorro 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 Zorro, generación Z Hoy presentamos Virus Z Gracias por nada No, nada roto Solo golpes Por suerte mi cuerpo amortiguó la caída ¿Descubriste lo que ocurrió? Muy bien Así que si no fue una falla mecánica Y no fue algo que hice Entonces, ¿por qué se apagó? Tienes hasta que el zorro la necesite otra vez Solo espero que no sea muy pronto Es decir, debió haber visto su rostro Cuando su espada se apagó ¡Fue increíble! Todo esto es muy interesante Pero aún así puedo escapar con mis joyas Bien, lo siento mucho, jefe Pero al menos recibió muy buenos golpes El equipo del zorro nunca había fallado antes ¿Por qué ahora? Quizás se quedó sin baterías Quizás yo lo pueda explicar ¿Cómo entró usted aquí? García García García, ¿dónde está? Sus medidas de seguridad Son ridículas, Martínez Lo siento, señor alcalde Pero de momento me encuentro un poquitito ocupado Por favor, váyase Usted me parece familiar ¿Lo conozco? No Pero conoce a mi hermano gemelo Alfredo Catalano Ah, sí El profesor de los terremotos Él intentó ayudarme con un proyecto de renovación urbana Sí, Alfredo me contó Y todo iba muy bien hasta que el zorro intervino ¡No! ¡Mi máquina! ¡No! Claro, fue una desgracia Usted se aprovechó de mi hermano y luego lo mandó directo a prisión ¡Hace eso todo el tiempo! ¡Cállate! Esto no es broma, Martínez Quiero que saque a mi hermano de la cárcel inmediatamente ¡Eso es imposible! Si le dijera que yo fui el que hizo que las armas del zorro fallaran ¿Tú? ¿Cómo? Al igual que mi hermano es un experto en terremotos Yo me especializo en nanotecnología ¿Nanotecnología? ¡Claro, jefe! La nanotecnología cubre una amplia variedad de aplicaciones Incluyendo la manufactura, la medicina y las computadoras Pero por lo que vi en el techo Asumo que creó robots microscópicos y sus programas virales Para que atacaran y destruyeran otras máquinas Correcto ¿Cómo diablo sabes todo esto? Cuando no estoy robando, veo mucha televisión por cable Desde luego todo esto es muy fascinante Pero quizás podrías llegar al punto Si usted accede a liberar a Alfredo Yo me encargaré de sabotear el equipo del zorro Para que nunca más Vuelva A molestarlo Nunca Me vuelva A molestar ¿Acaso mi petición es Imposible? Difícil Pero puede que no imposible No creo que hacer este ruido sea una buena idea ¿Qué pasaría si aparezca el zorro? Por eso lo hacemos El alcalde quiere que aparezca Así que somos una carnada Buenas noches, señorita ¿Le gustaría ir a detener un robo continuo? No me lo perdería En ese caso Están fuera de control Tenemos que detenerlos Antes de que alguien salga herido Muy bien Me adelantaré a la siguiente esquina En caso de que se te escape ¿Escape? Creo que no te escuché bien Y debe ser por los motores Claro ¿Qué es esto? ¿Temporada de mosquitos? No, Carlos Esto es malo Esto es muy malo Tranquilo, amigo ¡Feliz aterrizaje! ¿A dónde se dirige? Oye, viejo Si me escuchas Podría necesitar ayuda Tengo una enorme falla en el vehículo Advertencia Tornado Z Viajando a una velocidad no segura ¿Bromeas? Los frenos no funcionan Y no puedo apagarla Si esto sigue Terminaré Hecho carne molida Tenía que haber una forma De detenerla ¿Dónde estás? Advertencia Prosiga a abandonar el vehículo ¡Espera! No puedo saltar de la moto ¡Se destruirá! Bueno, otra vez Pobre Pobre Ya sé, ya sé Debí hacerte caso Mientras la ola de crímenes aumenta Látigo Escarlanta Hizo un valiente esfuerzo Para detener un robo En un restaurante local Pero no siempre Se puede estar en todas partes Mientras tanto Todas las personas En Pueblo Grande Se preguntan ¿Dónde está el zorro? Buena pregunta Tranquilo, cariño ¿Sabes que Bernardo Hace todo lo que puede Para que se recupere el paciente? ¿Serán buenas noticias? No lo sé Pero Bernardo nos quiere ver A ambos en la guarida Y pronto ¿Por qué el campo de fuerza? Sí, sí Oh ¿Cómo fue que la motocicleta Captó un resfriado? No un resfriado Un virus de computadora Así que para eso Es el campo de fuerza Para proteger El otro equipo de la guarida Y todos esos insectos Están infectando Mi equipo con el virus Sí Escuché un zumbido Cuando estaba siguiendo A Itch el Garfio Y nuevamente Cuando tornado enloqueció ¿Y ahora qué? ¿Puedes detenerlos? ¿O utilizar alguna clase De pesticida electrónico? Entonces supongo Que el zorro está fuera de combate Hasta que logres descifrarlo Oh Esa pobre chica Se enfrentará A todos los malos sola Lo sé Pero no puedo ayudarla Si mi equipo no funciona Muy bien Podría intentar usar Las cosas viejas Pero ¿Qué hay del transporte? Cualquier cosa que tenga motor Depende de la electrónica Pero mi brillante hermano Tiene una idea Ah, Bernardo Recibí tu mensaje Me da mucho gusto verte otra vez ¿Qué es todo esto? Es un santuario Para caballos retirados Después de las carreras Aquí pueden vivir en paz Eso es bueno ¿Desde cuándo le pertenece? No, señor Yo solo soy un peón Este rancho le pertenece A su padre Don Alejandro Ay, vamos A mi padre no le interesa nada Excepto los negocios Y mucho menos Un montón de caballos Parece que hay mucho Que no sabe sobre su padre ¿Y tú sí? Muy bien Veo lo que estoy pensando Pero Ándale Debo dejar que estos chicos Se retiren en paz No todos nuestros caballos Son viejos, señor ¿Se encuentra el alcalde? Sí, sí, sí Por favor, pase a verlo, señor Vigílalo por mí Lo haré Lo prometo No le quitaré la visa de encima, señor Se lo decía a mi mascota No a usted Ah Profesor, me alegra que haya venido ¿Por qué sigue mi hermano en prisión, señor alcalde? Teníamos un trato ¿Un trato? ¿Se refiere a un contrato? ¿O a un apretón de manos? ¿O a mi palabra solemne de caballero? Usted sabe exactamente a qué me refiero Dije que me desaría del zorro ¿Y usted que liberaría a mi hermano? No Yo dije que su petición era difícil Pero no imposible Y eso continúa siendo el caso ¿Ve este mapa? Todos estos puntos verdes representan los puntos controlados por mis asociados Los rojos muestran dónde ha habido resistencia ¿Se refiere a la policía? No sea crédulo No Me refiero a otra amenaza El látigo escarlata Yo también te amo, papá Será mejor que baje para ver de cerca a tu huésped Usted nunca dijo nada cerca del látigo escarlata Solo el zorro Pues cambié de opinión Y los términos de nuestro supuesto trato Si quiere que saque a su hermano de la prisión, profesor Entonces deshágase de ella Usted es un perverso y retorcido Cierto Pero aún sigo siendo alcalde para usted Así que ahora márchese como buen científico loco Usted trabaja para un monstruo Dígame algo que yo no sepa Ya voy, señor monstruo Digo, alcalde Bien, el rastreador indica que este es el lugar Parece muerto Sé que estás ahí Muéstrate Será un placer, señorita Zorro, estás a salvo ¿Le preocupaba que me hubiera ocurrido algo? Sí, por supuesto que sí Claro que sí Pero por favor no cambies el tema ¿Cuál tema? El tema evidente ¿Dónde estuviste los últimos cinco días? Prometo explicarlo todo Pero ahora debo advertirle que se dirige a una trampa Esta es una trampa de insectos Yo le sugeriría que probara sus látigos, señorita Muy bien ¿Qué es esto? ¡Ese es mi auto! Gracias El placer fue todo Oye, ¿qué tal si me desatas? En seguida la atiendo Lamento mucho haber dañado su auto Sí, y lo acababa de pintar ¡Cuidado! Lindo equipo, pero ¿no crees que está fuera de moda? La tecnología moderna es inútil en contra de nuestro enemigo común Así que en su lugar Debe ser una broma Yo nunca bromeo Aunque soy muy divertido en las fiestas ¡Adelante, Tornado! ¡En marcha! ¿Aún nos persiguen? No por mí ¿Qué es eso que está ahí? No tengo idea Pero no te preocupes Yo me haré cargo Muy bien Eso se encargará Bien hecho, amigo Te mereces un premio Vámonos, señorita ¿Aún puedes verlos? Entiendo Puras antigüedades Los tengo Mantengan el motor en marcha Hay algo muy familiar al respecto Si puedes encargarte de estos bandidos Yo iré tras él ¿Sí? Para tu información Mientras tú estabas desempolvando el desván Yo estaba persiguiendo a esos tipos por toda la ciudad Ah Entonces no te molestará atraparlos esta vez Ja, ja Qué gracioso Ah Yo digo que nos separemos Si el doctor no sale en un minuto No tienen tanto tiempo ¡No se muevan! Demasiado tarde Ay, yo pensé que tus armas no funcionaban ¿Quién necesita armas cuando puedo hacer esto? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay! Y ahora esto Esto es absurdo Yo soy Augusto Catalano Soy un científico distinguido He sido publicado Te lo advierto Voy a disparar Esa es una mala idea, señor Si rocía mi caballo con sus pequeños robots Solo hará que se enfade ¿Usted sabe acerca de mi invención? Eh, sí Y también sé que solo funciona en aparatos electrónicos Permítame que le demuestre Me rindo, zorro ¡Ah, señorita! Veo que esta vez tuvo éxito en capturarlos Bien Bien por usted Sí, así es Y veo que tu caballo sigue haciendo todo el trabajo Te lo agradezco, amigo Pero la próxima vez Déjame impresionar a la dama, ¿sí? Oye, viejo Veamos cómo se zafa el alcalde de esta Señor alcalde El profesor Catalano Incite que usted le prometió liberar a su hermano de la prisión Por favor ¿Acaso van a escuchar los delirios de un hombre? O a su honorable alcalde Bien hecho Se ve como nueva Disculpa Mejor que nueva Entonces con el nuevo sistema instalado Ya no habrá virus, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¡Oh! Este caballo se está comiendo todas las manzanas Y yo que pensaba prepararles una rica tarta para la cena No hay problema, señora McAllister Él se las ganó Además, su comida es mucho más barata que la del otro tornado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal!